Pero sin lugar a dudas hay cosas que se han afectado. El ingreso de los trabajadores y las trabajadoras se ha afectado. Y lo hemos defendido. Lo hemos defendido de mil maneras y lo vamos a seguir defendiendo. De mil maneras seguiré defendiendo el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras. Cueste lo que cueste. En fases de lucha y resistencia permanente. En contra de la asfixia de las sanciones. De la tortura económica de las sanciones. Los seguiremos defendiendo, los ingresos. Pariendo recursos, pariremos. Produciendo, produciremos. Y más temprano que tarde pasaremos de esta fase de parto. De esta fase de resistencia a una fase de mejoría sostenida. Sostenible de los ingresos integrales de la clase obrera y de los trabajadores y las trabajadoras del país. Más temprano que tarde. Y eso en buena medida depende de la producción, de la productividad y de que se levanten las sanciones contra Venezuela. Que debe ser la exigencia de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso la primera línea consolidar el crecimiento con igualdad. Y cada churupito que se capte de riqueza, invertirlo en el trabajador, en la trabajadora, en la familia venezolana, en la comunidad, en la salud, en la educación, en el ingreso, en la vivienda. Gracias.